Música Muy bien, he tomado la determinación de salir del castillo porque creo que necesito un poco más de energía según he estado viendo cada hit de los enemigos lo que hace es bajarme tres corazones uno como mínimo y de dos a tres como máximo entonces en este caso, creo que por este lado en la parte de arriba había una persona que te leía la mano y cuando terminaba de leerte la mano por algo así como veinte rupias te llenaba la energía, ¿no? que es este ya está viendo aquí mi futuro en la bola azul dice que si por veinte rupias se me hace bien el servicio yo le dije que sí vamos a regresar al a este castillo o dungeon quiero ver si me encuentro algo más pero no quiero flechas ok, vamos a regresar y vamos a regresar a la Y estamos ahora en este castillo del Tips Town Vamos a tratar de pasarlo de la mejor forma Vamos a conseguir aquí creo que está el mapa En este castillo hay tres cosas principales De hecho lo reduciría a dos Es el Big Key y obviamente el Titan Smith O el guante que te permite cargar cosas más pesadas todavía Que lo que ya cargabas con el Power Globe Estoy buscando desesperadamente algo que me dé flechas Sin embargo creo que no lo voy a conseguir Vamos para este lado arriba Este castillo es bastante simple si lo queremos ver de alguna forma Porque es mucho arriba y abajo Aquí voy a tener que estar subiendo y bajando para tratar de evitar a los enemigos Y de este lado vamos a conseguir lo que es el Compass Y ya me convertí en Conejo Y la Big Key La Big Key es la que más me interesa porque el Compass lo único que hace es señalarme en qué cuarto está el boss Y no necesito saber dónde está porque ya sé dónde está Vamos a estar con cuidado por aquí Digo al final del camino El hecho de que me agarre esa cosa redonda y me transforme en un Conejo No tiene tanto problema porque Estoy igual de indefenso que sin la espada Aquí tuve suerte, no me dieron un llegue con el fuego del enemigo No, aquí hay energía, no necesito energía, ocupo flechas Pero bueno, vamos a esperar y a pasar a esta parte que es donde se pone bueno Disculpen si a ratos me quedo en silencio Pero hay que concentrarse mucho aquí Lo complicado de este pasillo Es una que se mueve Dos que los enemigos se mueven Tres que tiene picos Cuatro que no tengo espadas O espada Cinco Que Si me dejo tocaría balizorbete Vamos a usar aquí el boomerang para poder pasar flechas por fin Vamos a usar el boomerang Y ya estamos del otro lado Hay que tener cuidado con esas cucarachas verdes Que son unas malditas Se mueven de forma bien random También bajan bastante energía Que cuidado con las cucarachas verdes Tengo cuatro corazones Vamos a ver aquí Ponernos atentos Pasar con cuidado Aquí Los corazones Me dan bombas Que no necesito Eso es lo que No entiendo Pero bueno Necesito energía en este calabozo Energía Vamos a hacer esto Vamos a liberar esta parte Y quitarnos vamos a ver si estos cuates tienen algo aquí pero creo que solamente dan rupias este cofre tiene tres bombas que van a funcionar eventualmente ahora tenemos que regresar cuidado y con mucho cuidado vamos a regresar por esta parte voy a eliminar a este cuater, me va a dar una rupia y... ¿qué hay aquí? no vámonos de aquí aquí hay que tener cuidado lo que voy a hacer es con el boomerang bloquearlos y voy a seguir el patrón del lado derecho tengo más oportunidades de pasar y volver a desbloquearlo porque por donde quiero ir hay un bloque azul con mucho cuidado no pasar por aquí si yo fuera cardíaco ya me hubiera muerto ok, hay que tener mucho cuidado voy a concentrarme aquí disculpen si me quedo callado y cuando pensé que todo estaba tranquilo llegó a este cuarto lleno de enemigos vamos a ver aquí que hay no hay nada bueno santa madre de puro coraje y le mete el boomerang ok vamos a tener cuidado porque aquí estamos en la cuerda floja y en la raya de la infosil habilidad no me dejes solo ok vamos a eliminar a estos cuates que pueden ser una combinación mortal si me los encuentro de frente cuando venga subiendo la escalera mmm uy casi me toca ok falta este y es mejor que este cuarto quede vacío ahí estas es mejor que este cuarto quede vacío cuando suba de la escalera porque voy a necesitar los menos hits posibles y aquí es lo mismo vamos a quédate quieto vamos a ponerlo aquí y a matarlo y aquí me tengo que arriesgar ok, vamos a darle pero los esqueletos no se mueran no se traban cuando mueran a lo mejor las flechas quédate quieto wey esperara a que se alinee ahí esta flechas al menos 4 o 5 que desperdicié ya estan puestas mas flechas lo cual es bueno y vamos no recuerdo que tenia que hacer tratare de ir del lado derecho a ver que pasa la verdad es que de esto no me acuerdo o si era de este lado vamos a tener sigilo y concentrarnos para eliminar estos cuates no no es en no estos enemigos ya tengo cuatro corazones de energía vamos a rescatar a la doncella que nos pide que la llevemos a un cuarto específico sin embargo todavía necesito tener yo mi tesoro de este dungeon mejor conocido como titan smith tengo que hacer esto rápido porque este cuarto es una trampa mortal que se empieza a desbaratar conforme va pasando el tiempo no aquí ya vámonos para acá y de regreso hacia el cuarto que me piden la chamaca está voy no me quiero enfrentar con nadie no quiero perder más energía estoy pensando seriamente en dejar esta muchacha y irme a otro lado y este es el cuarto donde la voy a dejar y más vale aquí corrió que aquí murió vamos a ir a rellenar la energía porque con cuatro corazones no creo hacer nada vamos a usar nuestro recién adquirido amigo de la rosa de los vientos y vamos a tomar energía con la bruja donde fuimos a los polvos mágicos este cuate nos va a rellenar energía y aparte le voy a comprar una botella de energía porque ya tengo dinero y una botella y vámonos de regreso a enfrentar al super blinky con my powers porque tengo powers porque tengo powers oh cierto no es el espejo es la flauta vámonos pato vamos al punto 3 y tomemos de nuevo el mirror para atrás y vamos a regresarnos hasta el cuarto del bosque no 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 No, 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 no. Ahora sí, pinche monstruo, que joder a tu madre. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Me faltan... Cinco. Seis. Me faltan tres golpes y estoy del otro lado. Seis. Hijo de tu pus con sangre. Siete. Ocho. Uno más y te vas a ir al infierno, hijo de la gran puta. ¡Nueve! ¡Muele, desgraciado! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, mendigo! ¡Uff! ¡Ah! Tenemos dos cristales ya. Sí, yo soy una de las doncellas Siete hombres sabios Hace mucho tiempo Prisionaron a un espíritu maligno El nombre de este hombre era Ganondo Y yo soy una de las siete doncellas Que pueden abrir ese portal A veces por salvarme iré contigo donde quieras ¿Entiendes? Sí, a huevo Que el camino del héroe de la Trifuerza te guíe Ok, vamos a seguir con el juego Pero en otro sentido ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!